Hola, estamos en Rydana, la segunda IBU Cup. Hemos hecho tres competiciones, viernes, sábado y domingo. El relevo mixto, la primera vez, fue bastante divertido y bueno, se ha usado un poco el cansancio en el sprint. Mejoro las sensaciones esquiando, pero le tiro una manchita y una manchita, tendido de pie. Y hoy en la persecución, pues bueno, he salido combativa, con ganas de pillar a las chicas en la pista, pero bueno, el físico después se ha visto un poco perjudicado con el tiro y he ido sufriendo un poco más hasta al final con muchos fallos que me han hecho perder unas pocas posiciones. Pero bueno, ahora nos vamos a Obertilla, a la siguiente IBU Cup y os mandaré noticias de allí. Un beso.